La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 4 de febrero del 2023, memoria libre de Santa María en sábado, salterio correspondiente al sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Primeras Vísperas, Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Como una ofrenda de la tarde, elevamos nuestra oración. Con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Al declinar la luz del día, que recibimos como don, con las alas de la plegaria, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida la recorramos con amor, y a cada paso del camino levantamos el corazón. Cuando sembramos de esperanza, cuando regamos con dolor, con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Observamos. Tres personas y un solo Dios. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Antífona del Salmo 140. Oración ante el peligro. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Coloca Señor una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos Ni que con los hombres malvados participe en banquetes Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza Yo seguiré rezando en sus desgracias Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Suba mi oración Señor, como incienso en tu presencia Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida Antífona del Salmo 141 A voz en grito clamo al Señor A voz en grito suplico al Señor Desahogo ante Él mis afanes Expongo ante Él mi angustia Mientras me va faltando el aliento Pero tú conoces mis senderos Y que en el camino por donde avanzo, me han escondido una trampa Mira a la derecha, fíjate Nadie me hace caso No tengo a dónde huir Nadie mira por mi vida A ti grito, Señor Te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida Atiende a mis clamores que estoy agotado Líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tú eres mi refugio y mi lote, Señor En el país de la vida El Señor Jesús se rebajó Y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos Antífona del cántico De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 2 Cristo siervo de Dios en su misterio pascual Cristo a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Jesús se rebajó Y por eso Dios lo levantó Por los siglos de los siglos Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Capítulo 11 Versículos del 33 al 36 Que abismo de generosidad De sabiduría y de conocimiento El de Dios Que insondable sus decisiones Y que rastreable sus caminos Quien conoció la mente del Señor Quien fue su consejero Quien le ha dado primero Para que le devuelva El es el origen, guía y meta Del universo A el la gloria por los siglos Amén Cuántas son tus obras Señor Cuántas son tus obras Señor Y todas las hiciste con sabiduría Tus obras Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cuántas son tus obras Señor Sed como la luz Que alumbra A todos los de la casa Antífona correspondiente Al cántico evangélico De la Santísima Virgen María Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos lo despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sed como la luz Que alumbra A todos los de la casa Pereces Glorifiquemos a Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y supliquemosle diciendo Escucha a tu pueblo Señor Padre Todopoderoso Haz que florezca en la tierra La justicia Y que tu pueblo se alegre en la paz Escucha a tu pueblo Señor Que todos los pueblos Entren a formar parte en tu reino Y obtengan así La salvación Escucha a tu pueblo Señor Que los esposos cumplan tu voluntad Vivan en concordia Y sean siempre fieles A su mutuo amor Escucha a tu pueblo Señor Recompensa Señor A nuestros bienhechores Y concédeles La vida eterna Escucha a tu pueblo Señor Acoge con amor A los que han muerto Víctimas del odio De la violencia O de la guerra Y dales el descanso eterno Escucha a tu pueblo Señor Se pueden añadir Algunas intenciones libres Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Señor Movidos por el Espíritu Santo Dirijamos al Padre La oración que nos enseñó El Señor Pater Nostre Quies sinceris Santificetur Nomen tuum Adveniat Regium tuum Fiat voluntas tua Sicut in cielo Et in terra Panem nostrum Quotidianum Dan nobis odie Ed imite nobis De vita nostra Sicut en nos dimitimus De vitoribus nostris Et me nos inducas Intentacionem Sed liberanos Amalo Oremos Vela Señor Con amor continuo Sobre tu familia Protégela Y defiéndela Siempre Ya que solo en ti Ha puesto su esperanza Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Donde el Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén